Prácticamente un mes desde que terminó la Copa del Mundo, Edu y la selección mexicana a sus jugadores. Algunos están dando lástima en Europa. Sí, Riggs, cuando creíamos que ya era suficiente con dar una pésima Copa del Mundo, a nivel de clubes estamos dando todavía más lástima. Llegó la hora de hablar, llegó la hora de romper el silencio, porque varios de ellos nos preocupan demasiado. Vamos a arrancar este video yéndonos a Portugal, porque hay que poner sobre la mesa el tema de Dieguito Lainez. El factor no le está pasando bien. Hace algunos días se confirmó por allá en la prensa europea que el Sporting Braga va a finalizar de forma anticipada el préstamo que tiene del futbolista mexicano, porque no cumplió con la expectativa. Edu, ¿esto qué te dice de Dieguito? Me parece realmente lamentable, Riggs, que creíamos y le dimos el beneficio de la duda de que en Betis no tuviera tanta oportunidad, pero ya ir al Braga, que te den pocos minutos, que no los aproveches y que te terminen mandando a la basura, ya es como para alertarse. Por ahí en redes sociales hay ya un gran sector de la afición mexicana que está hablando de Diego como una mentira absoluta, como un tipo que no fue capaz de brillar. Ahí Ricardo Lavolpe salió a decir que él creía que se fue antes de tiempo, que no estaba listo. Ese eterno debate, ¿qué piensas tú? Al final del día Riggs tenía razón el piojo, maldita sea. Estaba muy joven para irse al viejo continente y yo creo que... Yo no estoy de acuerdo en eso, yo no pienso que hubiese estado muy joven para irse a Europa. Pero ¿de qué me estás hablando, Riggs? Creo que se equivocó en no elegir al Ajax por encima del Betis. Yo no sé si tú y varios personajes del circo mexicano esperan que se vayan ya como Marco Fabián, como Salcedo, ya cuando no sirve para nada. Es que aquí hay que hacer la clara diferencia, Riggs. Estoy de acuerdo en el talento y en el que hay que mandarlos y que tienen que luchar por el sueño europeo, pero creo que justo mencionaste la clave del por qué Diego Lainez fue un fracaso europeo. Y es que se fue al Betis, donde es un cementerio de elefantes, Riggs, donde llevan jugando 45 años con los mismos elementos, donde no hay oportunidad para los jóvenes. Ahí se fue a meter Diego Lainez. Bueno, pero acá el tema es el Sporting Braga, Edu. Te pido que te concentres. ¡Ay, perdóname, Riggs! ¿A qué le adjudicas que no brille o que no le haya alcanzado su fútbol para dar de qué hablar en Portugal? Porque lo habían recibido como Dios. Y lo recibieron como si fuera el Papa, Riggs, allá en Portugal. Al final, como te digo, para mí ya es un fuerte llamado de atención que le dieron un poco de oportunidad, pero que aún así no terminó por convencer al técnico. Yo sé que tú no sabes nada de la vida, pero afortunadamente me tienes a mí para iluminarte tu camino. La razón por la que Diego Lainez no brilló en el fútbol de Portugal se llama Ricardo Horta, el futbolista extremo por izquierda del Braga, capitán. Cuando llega Dieguito, se decía que este tipo iba a irse vendido, ya ahí no iba a estar en el Sporting. Al final del día se cayeron las negociaciones, el técnico tuvo que quedarse con los dos elementos, y le volvió a pasar lo de siempre a Diego. Un tipo con más jerarquía, con mucho más peso, termina quitándole lugar y dejándolo en la miseria. Sí, una situación bastante triste. Ya te decía yo, pues por más oportunidades que le den, también no puedes dejarle caer todo el peso a que haya un jugador mejor que él. Al final, la oportunidad la tuvo y no convenció a nadie otra vez. Pues ahí hay que ponerle asteriscos a la oportunidad la tuvo, porque si los técnicos no te meten a jugar, así como que muchas chances de mostrarte no tienes. Pues Rix, para mí la solución es muy fácil, igual y hago que te salga espuma de la boca, ya muchos de ustedes también, pero yo creo que ya la carrera del Aines está para volver a la Liga MX. Pues bien, ¿qué haces mención de este tema? En España ya se habla de que el Betis no lo quiere, y le está poniendo un precio de 7 milloncitos ya como venta definitiva para dejarlo ir, después de que ellos habían pagado 14. El negocio no le salió nada bien a los ibéricos y bueno. Su hermano Mauro hace algunos días también dijo que Diego ha tenido contactos, ofertas, tanto de México como de la MLS. Yo creo que un jugador de 22 años todavía puede rescatar el rumbo en el fútbol del viejo continente, pero si se da la ocasión de que termine regresando a este rincón del mundo, ¿dónde te gustaría verlo? Pues me gustaría verlo en los mejores equipos que hay en el fútbol mexicano. ¿Te gusta Tigres, Rix? Por ahí vi el rumor. Un Tigres que recién va a ser oficial la adquisición de Nico Ibañez y que tiene muchísimo talento en ofensiva, yo creo que tampoco va a jugar en Monterrey si termina yéndose allá. Sí, pues también la tendría difícil, no le van a regalar el lugar solo porque es mexicano. Y vaya que está claro porque eso es lo que sucede jornada tras jornada en la Liga MX. Además, los Tigres como que compran muchísimos jóvenes talentosos para que Guiñac siga absorbiendo su juventud. Pero bueno, otra opción podría ser que regrese a su casa, a la América. Sí, ahí algunos directivos dijeron que siempre va a tener las puertas abiertas de esa institución. Yo creo que por su bien, el tipo debería seguir intentándolo, debería encontrar algún equipo en el que pueda brillar. La tercera es la vencida, Edu. ¿No brilló y no tuvo oportunidad en el Braga? ¿Un escalón más abajo, Rix? ¿Dónde va a jugar? ¿En tercera división de España? Pues no estaría nada mal que vaya y se pruebe... No, eso... ...en alguna división inferior y que demuestre que puede competir en primera, después... No sé, Edu. Mejor cuéntame de otro que seguramente está peor. Mira, vámonos a Italia, porque acá nos encontramos con un caso que a mí, en lo particular, me duele. Y me duele demasiado, Edu. Mi Johan Vázquez de toda la vida. La temporada pasada era uno de los zagueros más importantes de toda la serie italiana. Una etiqueta que no es poca cosa, porque si por algo brillas de fútbol, es por términos defensivos. Y termina descendiendo el Genoa, Johan pasa al Cremonese y se nos viene la noche. Si en los últimos meses ha tenido nula, nada de participación en un equipo como el Cremonese. ¿De qué me estás hablando? En la temporada anterior, ya lo decías, fue de los mejores zagueros de la serie A. Y yo creo que aquí termina pasando el efecto de esa ambición. Porque tú me dices que el Aine es en la tercera división de España. Yo te pregunto, ¿por qué carajos Johan no se quedó en el Genoa, donde ya era un pilar? Pues yo aquí creo que hay ciertos problemas. Johan hizo para mí bien intentándose quedar en el máximo nivel de competencia en Italia, en un equipo que iba a pelear por el no descenso. ¿Contradicciones? No, no es ninguna contradicción, porque son carreras diferentes. Lainez tiene que probar y Johan venía de hacerlo en otro equipo. Yo creo que él tenía las credenciales para mantenerse en la primera división. Al final también lo está haciendo con un equipo que es mediano y muy malo el Cremonese. Y malo se queda corto, malísimo, asqueroso, lamentable, triste. Lo alarmante es que en ese equipo tan lamentable, Johan no juega desde noviembre del 2022, Edu. Y las cosas no pintan nada bien. Se ha hablado de una cláusula de recompra del Genoa, pero también que él no quiere irse a la división de ascenso. Algunos periodistas han señalado que sigue teniendo mercado en algún otro rincón de Europa. Pero seguramente si cambia de aires lo hará hasta verano. Y otro que tan feliz se veía en su presentación con el cuadro en el que milita. Veremos qué es lo que sucede con Johan Vázquez Riggs, porque no sé dónde podría encontrar a Comodo un jugador que lleva meses sin jugar. Ahora, acá yo le pondría igual un asterisco, un tópico aparte para decir que lo que Johan tenía que haber aprovechado o lo que todos creíamos que iba a suceder era que brillara la Copa del Mundo, pudiera cotizarse y empezar a resultar atractivo para equipos más importantes. Sin embargo, el Tata Martino decidió ignorarlo por completo. Sí, tal vez estaremos hablando de él como lo que sucedió con el Cachorro Montes, que se fue a España después de una Copa del Mundo. Para mí esa tenía que haber sido la dupla en el Mundial, el Cachorro y Johan Vázquez. Pues ya por fortuna el Tata Martino puede estarse pudriendo en su cueva, pero habrá que ver qué es lo que sucede con Johan Vázquez. Estamos de acuerdo que en el caso de Johan, muy diferente a lo que sucede con Diego, ojalá que no regrese, ojalá que encuentre la manera de mantenerse en Europa, porque ya también por ahí llegó a sonar en su momento que lo andaban buscando las chivas. Sí, estoy de acuerdo contigo, en ese caso no me gustaría que Johan regresara a la Liga MX, yo creo que lleva sumamente menos tiempo de lo que ha hecho Lainez en Europa y creo que él sí podría encontrar por ahí acomodo en algún equipo igual de la misma categoría que el Cremonese y terminar de mostrar que tiene capacidades para el fútbol europeo. La temporada anterior sonó el Atalanta, sonó la Fiorentina, no sé si te gustaría verlo en uno de estos equipos italianos ya de mayor jerarquía o probándose en España, en Francia, en Inglaterra. Ah, pues de gustarme me gustaría verlo en el Real Madrid. No, pero te estoy pidiendo que seas realista también, yo por ejemplo creo que Johan, desde mi perspectiva, si no que me acaban en los comentarios, es lo que yo creo y me importa muy poco, a mí me gustaría verlo en un cuadro como el Sevilla, por ejemplo. Sí, creo que podría estar más o menos al nivel de lo que llega a mostrar Johan Vásquez, pero yo insisto en que eso podríamos catalogarlo casi que imposible, porque no juega desde noviembre. Que también aquí se pone la balanza, ahí los haters van a decir, si no pudo consolidarse en un cuadro tan humilde y tan malo como el Cremonese, seguramente no podrá hacerlo en un cuadro ya con aspiraciones mucho más importantes. Y ahí es donde justo radica la tristeza de lo que pasa con Johan. Y pues bueno Rix, hay que darle paso al último personaje del que hablaremos y te pido por favor que te vayas persinando. Pues mira, a mí me dices que me persine, pero yo quiero hacer del conocimiento público de toda la gente que ve Once Inicial, que yo no quería poner a este tipo en una lista de los peores mexicanos, pero Edu se dejó ir por un resultado y dice entonces que Guillermo Ochoa es la peor basura vestida de verde. Te voy a demandar porque me estás difamando Rix, yo en mi cuarto tengo un póster pegado de Ochoa, pero creo que hablando de presentes medio turbios, se merece un lugar tal vez en este topo Ochoa. Yo creo y te doy la razón en que es escandaloso que Guillermo Ochoa se haya comido 8 goles, la peor goleada en su trayectoria como futbolista profesional. Pero acá es donde Edu hay que volver a poner las cosas desde otra perspectiva. Memo venía de ser en dos jornadas consecutivas, creo que desde que llegó, el mejor futbolista del Salernitana. Y ahora resulta que lo vamos a crucificar por un resultado al que no le podemos adjudicar toda la culpa. Y creo que aquí la gente nos va a tirar bastante, pero por fin estamos de acuerdo, deberíamos de darnos un abrazo. Y es que yo creo que Ochoa otra vez está pagando las consecuencias de tener un equipo que no juega a nada. Y yo defendiendo al gremio como siempre, creo que un portero te puede salvar 10, pero si en las otras 10 tu defensa no apareció para sacar el rechace de un penal, no puedes hacer nada. Ya es el peor resultado, nunca le habían metido Ochoa. Lo más escandaloso que había vivido fue aquel resultado catastrófico contra Chile en la Copa América. ¡Ay, no me lo metió un Rix! Y también allá en Granada que le metieron todo el rifle, Edu, el Atlético de Madrid, también con 7 goles. Al final yo creo que se merece lugar en este video, Rix, porque el mismo efecto que Lainez. Ya no estamos hablando de meras casualidades. Ochoa ya recibió goleadas en selección, ya recibió goleadas en España, en Francia, y ahora las está recibiendo en Italia. ¿Qué está pasando con Pacomeno? Ya, justo yo era lo que quería poner sobre la mesa. Estamos hablando de un portero de jerarquía, un tipo histórico. En la Copa del Mundo vimos cómo lo respetan en prácticamente todos los rincones del Orbe, pero a nivel de clubes está acostumbrado Edu a que le caigan goles por montones. O sea, en determinados momentos Ochoa sí se gana el que le digan que es una coladera. Sí, estoy de acuerdo, un portero tampoco puede estar todo el tiempo culpando a sus defensas. Cacá lo que resulta raro, Edu, es que cuando sus equipos endebles empatan y él es figura con 16 atajadas, se dice que entonces es la reencarnación de Lev Yashin. Y cuando le meten 8, resulta que no es su culpa. Yo creo que hay un punto medio, Edu. Hay que darle la responsabilidad a Ochoa también en muchos de estos resultados. Al final él tiene que dar esta seguridad, ser el baluarte de sus defensores. Sí, al final un arquero lo ponen para que tape. Y volvemos al mismo punto y círculo vicioso de que no puede hacer todo, pero esa carga de responsabilidad la tiene. A mí lo que me gustaría dejar en claro, y justo mencionabas el circo, que se arma en los medios hablando de los mexicanos, que de verdad lo ponen como si fuera el anticristo. Es que también, Edu, si te disparan 15 veces y te meten 8, yo creo que sí resulta muy, muy alarmante. Y bueno, llegamos con Ochoa. En este último tópico, Edu, con todo y el 8 a 0, se dice que el tipo quiere llegar a su sexta Copa del Mundo en el 2026. Sí, hace un tiempo que ya habíamos hablado al respecto. Para mí, con el nivel que mostró en las anteriores dos jornadas, me gusta como para darle el beneficio de la duda. Yo creo que ya va siendo hora de que se le dé paso a una siguiente generación, Edu. Acevedo ya va a llegar, ancianísimo, al siguiente Mundial. Y con bastón y todo, ya por el amor de Dios, Ochoa también debe de saber dar un paso al costado. Pues justo lo mencionas, y Acevedo ya va a llegar, anciano, al siguiente Mundial y Ochoa puede estar mejor que él. Pues que vaya Ochoa. No creo que vaya a estar mejor que él, si ahorita tiene 37 años, va a llegar al siguiente Mundial con 41. Ya ni brincar va a poder, Eduardo, ¡por Dios! Te recuerdo un nombre, Rix Oscar, el Conejo Pérez. Y seguramente lo que Ochoa quiere es vengarse, porque alguna vez el Conejo me lo borró de lo que pudo haber sido su primer Mundial como titular. Pero creo que habría que cerrar y dar nuestras conclusiones, Rix. El presente de los mexicanos en Europa, a excepción de unos casos puntuales, está siendo medio triste. Sobre todo el de estos tres, Edu. Ahí yo pondría parte a Guillermo Ochoa, pero hablando específicamente tanto de Diego Lainez como de Johan Vásquez. Preocupante lo que pasa, sobre todo, porque ellos dos nos los vendían o lo pintábamos como supuestos estandartes, baluartes, de lo que iba a ser el proyecto de México para la Copa del Mundo donde se va a hacer local. A mí también me resulta consecuencia de estos cuatro años de proceso mundialista que acaban de terminar, en los que no fueron tomados en cuenta, no se les dio oportunidad, el Tata Martino los borró por completo y se termina reflejando en poca confianza a nivel de club. Por último, yo creo que hay que ser congruentes y hay que poner los puntos sobre las íes. No todo es que los jugadores mexicanos sean víctimas de entrenadores que no los quieren. También pasa en términos de disciplina o de calidad. Si no están jugando, Edu, algo debe haber ahí que no sabemos. Y ellos, ellos también son culpables del triste presente que están viviendo. Pero bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Que nos dejen en los comentarios qué piensan del triste presente de estos tres jugadores mexicanos o si están de acuerdo con nosotros. Ahí los vamos a estar leyendo, Edu. Que se dejen venir con todo, Ril, si no están de acuerdo o si están de acuerdo. Nosotros siempre leemos todos y cada uno de sus comentarios. Y toda la banda que no se vaya sin antes suscribirse a este canal, Edu, y por ahí dejarnos su manita arriba. Ya lo saben, a reventar el botón de like seamos titulares indiscutibles. Dicen que si no lo hacen, el mejor mexicano en Europa va a seguir siendo Andrés Guardado. Ya lo saben, titulares, aquí no somos 11. Somos un chingo. ¡Suscríbete al canal!